Tres un multitud ¿Quién es Felipe? ¿Cómo sabés que estoy en pijama? ¿Será porque tiene la cámara encendida? Volcámosla acá, esa. ¿Dónde está? ¿Me estoy mirando todo el rato? Quiero hacer un brindis por la continuidad de nuestra feliz convivencia. Ay, Nico, tú siempre con tus palabras raras, no se entiende. ¿Y para eso es necesario hacerte algún examen? ¡Exámenes! No sé, no doctor, no he estudiado nada. ¿Adivina quién consiguió trabajo? ¡Kicón! Mi jefe es un misógino. ¿Y se va a operar? Manolo José, eso es patrón ideal. No, Kika Kunzman. ¿Qué fue lo que le echaste a la cola de mono? Medio litro de leche, vainilla, clavolor, café. ¿Y el aguarrás? ¿Aguarrás? ¿Tiene una toallita que me prestan? Eh, con cocinaditas. Kika, por Dios. Aguardiente, te lo he dicho cuantas veces. Por eso me quedo tan suave. La verdad es que no sabemos cómo traerán los ladrones al departamento. Esta pequeña llavecita nos puede dar una pista. No, 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 oficial. Si nosotros mismos la dejamos ahí para nuestro uso. Se supone que nadie más la puede usar. Es que nadie puede ser tan imbécil para hacer algo así. ¡Pero nosotros sí! Está pasando algo muy raro. ¿Qué? Toda la gente que se está muriendo en la orden alfabético. No falta mucho. Es que en cualquier minuto me puede llamar un mino. ¿Y quién sería el afortunado por ser? No sé, si todavía no llama. ¿Para la próxima vale tu celular? ¿Mi celular? ¿Y yo con quién me quedo? Oye, mira. El señor de los anillos no tenía idea que también había un libro. Kika, ¿cómo se nota que los hombres tienen su propia vida? ¿Esa regla? ¿En serio? ¿Tú también la tenís cada 28 días? No, Kika. No, esa regla no. ¿Y el libro también ganó a Óscar? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene ella que tú no tenís? ¡Artritis! ¿Es realmente necesario estar ahí con Rami exterior? ¡No! Kika, esto es un problema. Un aviso de ropa interior. ¡No se reduce a un par de mechugas y un poto parado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nosotros somos mucho más que eso! ¡Sí! Somos piernas. Somos pelo. Somos uñas. Pestañas. Somos telen. ¡No tenemos ¡Gracias!